La Probiere La Probiere La Probiere La Probiere Es una experiencia muy padre ya que pues yo lo hago por fe lo que es a San Isidro Labrador A veces los comentarios que llega a decir la gente que publica en redes sociales Cuando ven los videos de la Probiere Son comentarios que pues no nos agradan a nosotros porque solamente dicen que echamos relajo Pero pues no la verdad es que nosotros venimos por algo, venimos por fe, nos gusta lo que hacemos, bailamos tal vez no algo tradicional pero lo hacemos de una forma más allá de lo que es la música Nosotros bailamos con la fe, con el corazón y a lo que es San Isidro, tal vez nosotros no hacemos lo que se hace tradicionalmente que es la manga Pero nosotros demostramos la fe y el cariño y que detenemos a San Isidro de esta forma Se llevan meses de planear lo que es los besuarios, las canciones, las coreografías Actualmente contamos con alrededor de 20, 22 coreografías que pues bailamos en la Probi Somos alrededor de 180, 200 integrantes, todos con una diferencia de edad Hay niños chiquitos hasta ya personas adultas que ya tienen una familia que también están integrados a la cuadrilla de la Probi Entonces pues nosotros es lo que hacemos por fe, devoción y es algo que nos gusta mucho Nosotros somos una cuadrilla que nos unimos, somos más que cuadrilla una familia Nos consideramos una familia ya que se brinda el apoyo, se te acobija como se dice Entonces pues me gustaría que se integraran, que nos conocieran un poco más a lo que es la Probi Y nosotros seguimos la tradición de esta forma, nosotros lo veneramos de esta forma Nosotros no vamos haciendo desrelajo ni desman Solamente venimos bailando para venerar y tener fe y cumplir mandas Que a lo mejor algunos de los integrantes pues tienen o tenemos Y pues me gustaría que conocieran más allá de lo que es ver los videos Ver que vamos chiflando, vamos gritando Me gustaría que fuera más así Los invitamos, claro, no solamente yo, toda la cuadrilla de la Providencia Creo que hablo por todos Que se unan a nosotros para que vean lo que es en realidad la Probi Bueno pues salir a la cuadrilla de la Providencia para mí es muy importante Porque aparte de la devoción que le tengo a San Isidro Pues yo aparte de pedirle cosas Pues sobre todo le agradezco por todo lo que me dio en el año Que si estoy aquí es por algo Yo tengo un motivo muy especial que es mi abuelito Entonces por él es el que salgo, él es mi motivo de agradecimiento Y aparte pues mucha gente piensa que pues nosotros venimos a echar relajo Pero no sabe a lo mejor lo interior de cada quien Por ejemplo en mi casa pues se supone que yo no puedo correr Yo estoy enferma del corazón Más si en cambio yo salgo aquí en la cuadrilla Y pues es la fe y la devoción que le tengo Que puedo bailar, puedo estar aquí gritando y haciendo todo para él A pesar de que estoy enferma y que no debería de hacerlo Entonces si es la única época del año que puedo así como que correr y hacer cosas Y también por eso eso me motiva Porque es el año en el que me siento pues más sana, más feliz, más contenta Y pues para mí es muy, 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 muy satisfactorio Y feliz y desde salud, desde alegría Tengo muchos amigos y aquí considero como mi familia Entonces es un ambiente que a mí me parece perfecto Es la época del año que más disfruto Pues yo les hago una cordial invitación A que ustedes salgan aquí con nosotros en la cuadrilla La Providencia Para que se siga esta tradición De venir año con año a los paseos en honor a él Y sobre todo aquí en la cuadrilla Providencia Que somos más que amigos, somos una familia Y que siempre nos cuidamos y nos respetamos Y seguimos en esto que es la tradición La cuadrilla La Providencia es algo muy padre Porque no solo lo hacemos por salir Sino por la devoción que le tenemos a San Isidro Y más que nada pues no... San Isidro es muy milagroso Y pues es una sensación muy padre estar bailando para él Salir en la cuadrilla La Providencia es una experiencia muy bonita Y más que nada lo hacemos por devoción Lo hacemos por devoción porque San Isidro en lo personal me ha ayudado mucho Y es una manera de agradecimiento para él bailar en la cuadrilla Y con el corazón más que nada Porque principalmente es para San Isidro Y pues salir en la cuadrilla La Providencia es muy bonito Los invitamos también a salir a formar parte de la cuadrilla La Providencia Es una experiencia muy bonita Y sobre todo la familia, mis respetos Son una gran familia y los invito La familia maravillosamente cariñosa con los integrantes Es otra onda salir con ellos Los invitamos a salir con nosotros Es una experiencia muy agradable Que sigan las tradiciones de los paseos y de salir con San Isidro Pues yo siento mucha alegría Realmente salgo por orgullo a bailar la San Isidro Y porque me gusta participar en estas cuadrillas baila Buenas tardes, yo soy Emilio Uno de los integrantes de la cuadrilla La Providencia El motivo de por haber participado en la cuadrilla Es por una manda que tuve hace 7 años Yo comencé saliendo por una, digamos que una manda de 3 años De ahí se acabó mi manda y seguí saliendo aquí a la Providencia Me gustó mucho, es una bonita experiencia Ya que la alegría que se siente contagia a toda la gente Es una, aparte de una gran experiencia Un motivo diferente en cual acercarte más a la religión San Isidro Labrador nos ha conseguido muchos, muchos, muchos milagros En mi parte Es por eso que yo le bailo con mucho gusto Creo que pertenecer a la cuadrilla La Providencia Es única No sé, los invito a que participen A que acerquen más a ver lo que es la cuadrilla La Providencia Ya que su energía, sus cantos, sus oraciones que tenemos hacia nuestro patrón Son únicos Al final de cuentas todas las cuadrillas lo hacemos por el mismo motivo Pero nunca está de más invitarlos hacia la cuadrilla para que se acerquen Es una muy, muy bonita experiencia Se siente muy genial Los invito a que lo sientan en presencia propia Saludos Bueno, yo comencé a salir por una de mis amigas que me gustó De ahí, del siguiente año Fue porque mi papá se empezó a poner mal Y pues se lo puse a San Isidro Labrador Y pues sí, mi papá empezó a mejorar Desgraciadamente hace un año falleció Pero yo le sigo bailando a él Porque pues gracias a él mi papá se compuso Y pues es todo Y ya después, ahorita sigo yo con esto Porque mi abuelito ahorita desgraciadamente está mal Y pues confío mucho en él Y pues los invito a participar aquí en la cuadrilla La Providencia Es una cuadrilla muy bonita Y pues sí Para mí al salir en cuadrilla La Providencia Es un gran orgullo Este, al igual que Pues hace cuatro años yo llegué Y me sentía muy bien Una convivencia muy diferente Este, en lo particular no me gustaba salir mucho Pero, pues miren Aquí estoy con cuadrilla La Providencia Desde hace cuatro años, como les menciono Es muy importante estar aquí Lo hago por devoción De hecho tuve un propósito Que lo sigo cumpliendo año con año Aquí en cuadrilla La Providencia No rompamos esta tradición El salir en, y el festival lo que es San Isidro Es este, es algo muy importante Los invito a que ustedes salgan A que formen parte de esta cuadrilla ¿Por qué? Porque es muy importante Y aparte no lo haga por ustedes Ni porque se vean bien Ni porque convivan más con las personas Háganlo porque realmente tienen una Tienen un problema O porque quieren que Dios los ayude a ustedes Y les hago esa invitación Y me gusta salir en este Vengo a bailar de más que nada Porque me ha hecho varios favores Me ha hecho Me ha cumplido las cosas que le he pedido Les hago una invitación A que salgan aquí con la cuadrilla La Providencia Porque está bonito el ambiente Está bonito todo Todo esto Salirle bailando al santo Bueno, la Providencia Es una cuadrilla grande La Providencia es una cuadrilla muy grande Pues es chida Y pues es a todos Además piensan Chucky La abuela y Malento Y Doña Gloria Ellas son a todos Y pues lo hacemos para no A nuestros padres A nuestro labrador Pues bonito Y siento padre Porque es una tradición Y así Pues que es padre ¿Qué bailan? Ok ¿Qué también es padre? ¿Qué bailan? Pues que sacan bonitas canciones Para bailar En los años sacaron Bonitas en el vestuario Ok ¿Tú? ¿Nada? ¿Sin palabras? Que es bonito Que ponga las canciones Para bailar Ah, ok ¿Tú? 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 Gracias por ver el video.